Gracias Vania, son las 6 con 44 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos 19 grados, igualmente en el aeropuerto con un cielo parcialmente nublado, más tarde llueve, así que tenlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión, la humedad que proviene de ambos litorales estará generando estas condiciones a lo largo del occidente del país. Pero importante también mencionar a Celia como depresión tropical, se encuentra a 610 kilómetros al sur sureste de Acapulco, lleva vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Se mantiene paralelo a la República Mexicana, lo que al momento no representa mayor peligro, solamente su amplia nubosidad al avanzar estará generando bastante humedad e ingresando los estados del litoral del Pacífico Central, lo cual estará trayendo lluvias los próximos días, así como alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central y sur. Por lo pronto vemos el noroeste del país, también tenemos condiciones de lluvia, Culiacán máxima de 37, Hermosillo sube hasta los 40, con un cielo parcialmente nublado, en Chihuahua llegamos a los 29, Monterrey 38 con una mínima de 26 y Zacatecas máxima de 29, mínima de 17. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el estado de Jalisco? También tendremos lluvia, sobre todo para la región de la costa, el centro y sur del estado, vemos Puerto Vallarta una temperatura máxima de 31, con una mínima de 27. En Ciudad Guzmán también una máxima calurosa, con lluvia a lo largo del día y una máxima de 31, como aquí en la ciudad de Guadalajara, alta la temperatura para que recuerdes hidratarte muy bien, sin embargo durante la tarde y noche puede caer una ligera llovizna para que lo tengas en cuenta los próximos días, continuando estas condiciones, sobre todo para el día martes y el día jueves, donde las temperaturas van de 27 a 29 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Mucho gusto Rodolfo, muy buenos días, qué gusto saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente en circunvalación nublato y terminación, hoy sí tenemos buenas noticias, vemos que el índice más alto se encuentra en la estación del centro, solamente 35 puntos de partículas suspendidas al momento en esa zona, sin embargo está dentro de los valores que se categorizan como calidad del aire buena, mientras haya menos 50 puntos, todavía es calidad del aire buena Rodolfo. Se ve excelente. Gracias Borita, son las 7 con 47 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos 19 grados, igualmente en el aeropuerto, continuando el cielo con algo de nubosidad parcial, vemos en imagen de satélite qué es lo que ocurre y es que hay pronóstico de lluvia en gran parte del occidente del país, debido a un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro y la humedad que proviene de ambos litorales. Otro dato importante es la depresión tropical Celia, al sur de las costas de Guerrero, lleva vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. Se espera que dentro de las próximas horas suba a categoría de tormenta tropical, sin embargo la buena noticia es que se mantiene paralelo avanzando a las costas mexicanas, lo que no representa mayor peligro, sin embargo su amplia nubosidad estará ingresando mucha humedad trayendo lluvias de moderadas a fuertes en los estados del litoral de Pacífico Central y Sur. Mientras tanto vemos qué es lo que nos espera en el occidente del país, Paraguas Calientes, León, Guanajuato y Morelia, Michoacán, un cielo de parcial a mayormente nublado, temperaturas como sea calurosas que van de los 27 a los 30 y lluvia durante la tarde y noche, Durango igualmente, Tepic, Nayarit y Colima, donde las temperaturas también de 31 a 33. Aquí en el estado de Jalisco tenemos condiciones de lluvia, como te comento, sobre todo para la región de la costa y la zona sur del estado, vemos Puerto Vallarta una máxima de 31, una mínima de 27, Ciudad Guzmán también cálida de 31, como aquí en la ciudad, en la zona centro del estado, también tenemos estas condiciones para que lo tengas en cuenta. Esta tarde una temperatura calurosa de 31 grados, continuando el cielo parcialmente nublado, y durante la tarde y noche es cuando existe el pronóstico de lluvia, puede ser de ligera a moderada, así que también toma tus precauciones. Los próximos días, continuando este pronóstico de lluvia, sobre todo para el día miércoles y jueves, con máximas de 27 y 29 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. ¿Se les ocurre algo mejor que pasar tiempo con la familia? Para convivir con las personas más importantes podemos hacer muchas cosas, inventar un juego, hacer dinámicas, ver una película o sencillamente una buena plática. Y todos esos momentos podemos hacerlos inolvidables, con un dulce de la rosa, de la rosa, el dulce de todos. La presión que se extiende desde el norte hacia el centro, la humedad de ambos litorales. Y bueno, en el sur se está generando esta humedad ingresando hacia los estados del sureste de la república, debido al ciclón tropical Celia, que continúa avanzando paralelamente a las costas mexicanas. Esa es la buena noticia, que no hay pronóstico de que toque tierra. Sin embargo, si su amplia circulación estará generando lluvias de moderadas a fuertes en el sureste, así como también en los estados del litoral del Paseo, que lo tengas en cuenta. Los próximos días, continuando el pronóstico de lluvia, mientras que amanecemos con 19 y 20 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.